Me llamo Teresa Solar, soy artista, en mi práctica artística tengo intereses varios que abordo desde técnicas también diferentes, desde vídeo, pasando por escultura, en realidad ahora quizás esas son las prácticas que más estoy desarrollando. Cada una de estas maneras de acercarme al arte me permite desarrollar diferentes intereses, desde luego el vídeo me permite trabajar desde un punto de vista muchísimo más narrativo, elaborando relatos complejos de multiplicidad de imágenes, mientras que quizás la escultura ahora mismo me está permitiendo también tener una práctica performativa con la materia que me interesa mucho y que también de alguna manera me parece que la escultura a veces puede ser más táctil, puede estar más cercana al espectador en ese aspecto, más que el vídeo. Entonces esos son básicamente los dos aspectos en los que trabajo más últimamente. La verdad es que me ha encantado la invitación que me habéis hecho porque me encuentro muy cercana, muchos de mis intereses están bastante cercanos a los que planteáis con el ciclo de Ackerman. Desde luego la frontera, el límite, es algo muy presente en mi trabajo y que desarrollo desde diferentes puntos de vista. El taller se ha estructurado un poco en torno a mi último trabajo audiovisual que se llama Todas las cosas que no están, que es un medio metraje que tiene que ver con el fotógrafo ingeniero Harold Edgerton, con el fotógrafo americano y de alguna manera recorre los límites de los espacios en los que él trabajó. Entonces era muy idóneo para hablar justamente de la frontera, que es básicamente el leitmotiv del ciclo sobre Ackerman. Lo que he planteado son ejercicios, un ejercicio que espero que ayude a los participantes a explorar de alguna manera esos límites a través de ayudándoles con diferentes referencias literarias que para mí son muy importantes a la hora de abordar mi práctica artística, que son de alguna manera mi base de trabajo, más casi que películas quizás. Verdaderamente esos referentes literarios me permiten desarrollar una complejidad y desarrollar una riqueza de matices a la hora de pensar en la frontera o en los límites, entonces pues les he dado toda una serie de textos para que ellos también quizás puedan desarrollar basándose en esos referentes, pues diferentes y pequeñas propuestas audiovisuales. Audiovisuales.